San Francisco se llama el poblador, impunido y caer exactamente. A mediados de abril se mataron, y se andaba desigual de la fuente. Y se andaba retando a Susana, la mujer más bonita del pueblo. Que ella solo a Susana adoraba, sin querer fue la causa de duelo. Bayó para ver a Susana, en aquellos preciosos momentos. En la guapa de David Carayana, diez minutos después de la muerte. Bayó para ver a Susana.